Hola, estamos de regreso con el micro noticiero de Peronatel en un minuto. Hoy nos encontramos en la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, desde donde venimos llevándole conectividad a más peruanos. ¡Acompáñenme! Iniciamos la semana con la entrega de 9.670 tabletas al gobierno regional de Apurímac para ser distribuidas en 409 colegios de 7 provincias beneficiarias del proyecto de banda ancha. En tanto, Peronatel convocó el proceso para elaborar el expediente técnico de la nueva Central de Emergencia 911. Los consultores podrán presentar o enviar sus propuestas hasta el 6 de marzo. Más detalles en nuestra página www.peronatel.gov.pe En enero, los Centros de Acceso Digital CAT registraron 8.090 atenciones en 104 oficinas ubicadas en zonas rurales de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, Lambayeque y Lima Provincias. Un 67% del total busca información o realiza tareas escolares, utiliza los equipos de los CAT o herramientas Microsoft. Nos reencontramos la próxima semana y ya lo saben, seguimos avanzando hacia un Perú más conectado. ¡Gracias! ¡Gracias!